en la lagunita que se formó aquí para pasar una mañana veranía la ciudad de la laguna hay tilapias de todo podemos encontrar en esta laguna ubicada aquí en Camilo Recalde doctor Benigno Ferreira ya un prodigio de la SAP gracias a los caños rotos que formó esta lagunita muy linda hay que decir, agua cristalina con una especie de fuente que sale de abajo varios puntos se pueden observar y bueno la gente exactamente está explotando el turismo está activo el volcán mirá un poco ahí le cayó un auto y la gente denunciando señalizando también exactamente la gente aprovechando para poner acá lo que son estas especies de señalizaciones para que el automovilista no caiga incauto en este puesto turístico decime una cosa Luis esa señalización obviamente es vecinal ¿verdad? porque hay una bolsa de basura con una cinta con un palo que marca un poco también la profundidad y acompañamos tus imágenes con la imagen justamente de un auto que cayó en ese lugar como bien dice en el tweet en un barrio residencial exacto sí, así mismo esta señalización fue puesta por los vecinos después justamente de ese episodio una camioneta bastante grande que cayó en este pozo que se encontró con la sorpresa probablemente ya en el momento del derrumbe final del asfalto que se ve bastante deteriorado aquí en la zona incluso muchos parches ya que realizaron aquí en el asfalto se ve a simple vista que están todavía muy nuevos ¿quién responde por esta camioneta que cayó en este cráter y se ve realmente afectada imposible que salga bien de un agujero como este y el tweet ¿verdad? este ciudadano esta ciudadana contaba buenas tardes intendente Oscar Rodríguez P.I. esto pasó hace un rato pleno barrio residencial de Maricales Tigarribi acerca de los laureles es el segundo vehículo que se cae hace un mes que está al pozo por favor una ayuda el 3 de agosto estaba el tweet y ahí está el pozo ahora un poco más señalizado esa es la gran diferencia así mismo acá encontramos la camioneta justamente que está estacionada la misma que se ve en la imagen del tweet así que seguramente vamos a encontrar por aquí a los propietarios más adelante vamos a buscarlo para tratar de conversar con ellos para saber si hace cuánto que está este pozo si es que se enteraron recién nada más cuando cayeron o si ya es una situación que se da recurrentemente acá hay uno de los vecinos vamos a acercarnos a ver que dicen los vecinos está saliendo justamente de su vehículo ¿qué tal amigo? buen día tu nombre Milco Vera para saber un poco amigo este bache vemos esta camioneta que es la que sale en un tweet que se denunció y posiblemente el dueño va a salir en si ya él cayó en estos días pero ha habido otra persona que también tuvo ese inconveniente Luis no sé si en este bache o en el otro porque ustedes se fijarán que hay varios y son bastante profundos ya es una preocupación acá de los vecinos te escucho Diego qué cara de buen señor tiene pregúntale hincha de qué club es señor me pregunta Diego Marini hincha de qué club él sabe el gumarelo el gumarelo un fuerte abrazo y se conocen todos son los olimpistas no es que acá me estás diciendo que nos conocemos todos no es cierto nos conocemos algunos poniendo a lo serio muchos caneles este es un lugar donde circula agua a mucha velocidad cuando llueve y hay varios baches que lo que hacen ellos justamente es venir a cerrar y después vuelven a aparecer y es bastante peligroso porque este en cualquier momento se va a derrumbar porque es profundo varias soluciones parche literalmente soluciones parche tendría que dar una solución definitiva yo creo que si podrían hablar acá con el vecino que uno cuando pasa de repente por esa situación habla con mayor propiedad yo justamente por precaución trato de no estacionar en ese lugar exacto pero uno mira esta calle ya ve que en varios prácticamente no hay ningún rincón que no tenga este tipo de baches así mismo y toda esta calle prácticamente tiene ese inconveniente hace cuánto tiempo que estaba siguiendo y esto hace cuatro años aproximadamente se hizo el asfaltado y se hizo acá el desagüe pluvial pero desde ese desde ese instante hasta ahora siempre hay inconvenientes verdad porque acá es un lugar donde esto prácticamente se hizo un hoyo gigantesco ahí debajo y una zanja y después volvió a caer vinieron repararon y ese es siempre el inconveniente que tenemos nosotros no solamente en este lugar inclusive un poquito más arriba también un barrio residencial se pagan impuestos altos así mismo en realidad mariscal está arriba los laureles sería un poquito más arriba así mismo